En mi país no se necesita gran cosa para ser rico Hay muchas cosas en mi país que vamos a hablar en esta hora Quizás tenemos una hora, la hora va a ser muy poco Pero a medida que vamos entrando, penetrando al chico Esa es la primera parte Esa es la primera parte porque hay muchas cosas que decirles Quiero decirles en esta hora Cuando mi padre supo que mi abuela, mi propia abuela Por eso el diablo no ama a nadie El diablo no es creador No tiene nada Además está deslocalizado El diablo no nació para vivir en la tierra Fue arrojado en la tierra, está incómodo No tiene un cuerpo físico Por eso se sorprendió cuando el gadareno vio a Cristo El demonio que estaba en él Y dijo, has venido ante el tiempo La sorpresa es que Cristo vino en un cuerpo humano Porque Cristo es espíritu, no debía estar en un cuerpo Satanás se sorprendió al ver a Cristo Al ver la gloria del Padre en la carne Y que Cristo no pudo introducir en la tierra Ilegal, en espíritu Entonces no sentiría lo que siente una persona No podría libertarme Porque nunca ha tenido ataques demoniacas Pero él tuvo que vivir en la carne para que Satanás lo atacara Y ser libre y resultar ileso Para poder liberarme a mí ¿Me entiendes? Él tenía que vivir toda la rama Tenía que pasar por el proceso de Dios Y cuando el proceso de Dios triunfa Sobre los demonios Entonces tenemos victoria Satanás se sorprendió al ver a Cristo en carne viva Y dijo, has venido ante el tiempo Para atormentarnos Y ocurrió lo siguiente Cristo le dijo, mira, cállate, sal de él Los demonios no son paralelos a Cristo No son comparativos No tiene que ver La supremacía de Cristo No tiene que comparar con un demonio Un demonio fue un ángel O Satanás Fue un querubín O alguien que Dios creó para servir Jesucristo es hijo Nosotros somos superior a cualquier diablo y demonio Aleluya Pero quiero decirle Yo no sabía nada de esto Yo estaba endemoniado y perdido Yo no sabía esto hasta que vine a la palabra de Dios Pero quiero decirle La historia cuando mi abuela me mató Lo que sucedió Vamos a estar hablando un poquito de la muerte ficticia De los zombies, como lo resucitan Lo podía cuidar FENCA en mi país Lo que sucedió es Mi padre se dio cuenta Que mi abuela estaba allí Como era brujo también Los brujos se dan la mano Se conocen Pero hay rango En la rama demoníaca Y cuando mi padre supo Corrió a la casa Al cuarto donde estaba Y se dio cuenta Ya estaba muerto Ya mi abuelita había Llevado mi alma Tremendo Ya en mi no existía vida Y que Satanás sabe Cuando Dios tiene un plan Un propósito en tu vida Y luego Él agarró mi cuerpo Lo cargó por sus manos Cuando mi padre me comentó A contar la historia Es muy triste saber Mi propia abuela Pudo haber hecho eso Me echó al piso Enfrente de la casa de ella Le dijo a ella Ahí va a estar Está mi cuerpo El cuerpo de mi hijo Si al amanecer Mi hijo no resucite Te voy a cortar la cabeza Tremendo Mi padre dio la espalda Se fue a su casa Al amanecer Mi abuela me resucitó Yo estaba vivo Y me llevó a mi padre Tremendo Ahora No me importa Quien Dios usó La cosa es que Satanás no pudo acabar Con mi vida Por eso En el reino de Cristo Satanás no tiene participación Cristo dijo El príncipe de este mundo Nada tiene en mi Así es El reino de Cristo Está sólido Y absoluto Y es teocrático Eso Cristo dijo El que cree en mi La obra que yo hago Él también La hará Aún hará mayor Por eso Hoy estamos viendo Por satélite Estamos predicando A millones En los auditorios En los estadios La gente Están viniendo A montones Multitudes Han siendo liberados Yo oré por una muchacha Reynosa Tamaulipas Endemoniada Llena de demonios Cuando Cristo La libertó Pero fue instantáneamente Los demonios Están esperando orden Ellos saben Que nosotros Tenemos poder Lo que pasa Que el cristiano No entiende Cuando Dios Te liberta Te llena Del Espíritu Santo No me importa Cuán grande El demonio Tú tienes Más poder Que él Porque Cristo Dijo He aquí Os doy poder ¿Para qué? Para caminar Sobre serpientes Sobre escorpiones Sobre todo Poder del mal Y nada Os hará daño Y que a veces Nos es difícil Entender Lo que tenemos El que tiene Al Espíritu de Dios Tiene al Padre Adentro Tiene al Hijo Ya tiene Para hacer cosas Grandes Proeza Grande hazaña Para Cristo Por eso No podemos Tener la visión Corta Tenemos que ver Avivamiento A través del mundo Tenemos que ver La obra de Cristo Porque cuando Dios Me libertó No me libertó A mí Para sentar Me libertó Para ganar alma Aleluya Me libertó Para proclamar El Evangelio Que libera al hombre Y no me importa Déjeme decirle algo A una unción En esta hora Aleluya Sobre este programa Si no sabe Lo que está viendo Está viendo Cáncer 50 Está oyendo parte La primera parte De mi testimonio Con el Pastor Ezequiel Y la Cheta Desde Brownville Texas Y quiero decirte algo Deja lo que está haciendo Siéntese Para que escucha Porque Dios Tiene un plan Un propósito Para tu vida No me importa Donde está viendo Este video Cualquier país Del mundo No me sorprende Si llega a cualquier País del mundo Porque Dios Extiende su palabra Aleluya Si señor Él lo hace Y lo hace Para gloria Y honra De su nombre No estamos buscando gloria El famoso Se llama Jesucristo Aleluya Pero estoy diciendo Que son reales El ocultismo La macumba En Brasil En Haití Número 1 En el país del Caribe Donde se dan muerte Donde la gente Se convierte en vaca Se desaparecen Y déjeme decirle algo Vamos a ver unas cosas Ahí Tremendo De la muerte ficticia Vamos a hablar La muerte ficticia Es matar a la persona Sin que Llegar al tiempo Para morir O sea Se agarra un muñeco Y empieza a maldecirlo Y empieza a maldecirlo Después a maldecirlo Mediante palabra Pronuncia Sobre ese muñeco Ese muñeco Representa A la persona Que ellos quieren matar Y luego pronuncia La palabra Sobre ese muñeco Y dice Lo que quieren que suceda Sobre esa persona Por eso Proverbios 18 21 Dice La vida y la muerte Están en el poder De la lengua Así es El que la ama Comerá de su fruto Tiene que ver Con la palabra Por eso La Biblia dice Lámpara es a mi pie Tu palabra Y la hombrera A mi camino Sécase la hierba Machítase la flor La palabra del Dios Y viva Oh gloria Oh ramacastaramasanda Viva y eficaz Es la palabra de Dios Más cortante Que la espada De dos filos Penestra hasta A partir del alma La coyuntura Los tuétanos Discierne Los pensamientos Y la intención Del corazón del hombre Por eso Dios Quiere que el cristiano Conozca su palabra Al conocer la palabra Conoce a Dios Porque Dios es la palabra La palabra de Dios Aleluya La palabra es el logo Logo establecida Escrita Pero también se convierte En rama Sí señor Al tiempo dicha Aleluya Ahorita estamos dando Palabra al rema Yes Porque alguien lo necesita Sí señor Quizá dice Voy a ver este video Está aburrido O aburrida de la vida No sabe que hacer Está atado Que se ha atrapado Tu hijo está en droga Tu también está en la brujería No saben que hacer Los psíquicos Te han leído Tu futuro No sabe que hacer Y quiero decirte Jesucristo puede ser El futuro Suyo Él es la solución Él no tiene la solución Él es la solución Cuando estaba endemoniado Nadie pudo libertarme Hasta que yo oí hablar De Cristo Hasta que oí hablar Del mero mero El Emanuel Que está con nosotros Aleluya Yo sé Corramán De Sotarabasanda Nadie Nadie pudo libertarme Mi propia madre Mi propia madre me decía Pastor Me dice Adelifer Ducas Tú estás loco Mis demonios Te tienen loco Mi propia madre Y la madre Es una autoridad En el hogar Así es Cuando tu misma madre Te dice Que tú estás endemoniado No es palabra No es jamón No es nada Ni nadie Que podrá Lavar esta palabra En la conciencia De un hijo Por eso los padres Maldicen a sus hijos O sea A ti te habían dedicado Y destinado Para servir a Satanás Además mi padre Me decía Tú vas a reemplazar A mí Te voy a dar todo el poder Era el siguiente en la línea Porque era el hijo menor Mi hermano mayor Había muerto Pero quiero decirte algo Lo que practica los padres Va sobre los hijos Así es Los hijos hacen lo que hacemos No lo que decimos Ellos miran lo que tú haces En vez de hacer lo que tú dices No, ellos hacen lo que tú practicas Yo era uno en la línea también Pero no había manera factible Podía escapar Si tomaba el lugar de mi padre Yo tenía que morir Porque por herencia y maldición Tú no puedes sobrevivir Al brujo más grande que tú Porque si tú no quieres servir A lo que hace la familia Te destruyen Te matan Te destruyen Además los demonios exigen Cada diciembre Que le dé de comer Es que a veces nosotros Estamos en la iglesia Estamos bien Bien, bien, bien Es el falto de entendimiento De lo que es La vida espiritual Mi pueblo perece Porque le faltó conocimiento Por falta de conocimiento La Biblia dice Que si nosotros Invocamos a Dios Él lo responde El diablo cuando la gente Lo invoca y viene Yo asistí a la primera ceremonia A mi corta edad Cuando vi Los demonios venían Sobre mi hermano Como el Espíritu Santo Desciende sobre nosotros Era poderoso Eso es lo que yo vi Pero aún así Yo sentí algo en mí Que algo está incorrecto Sin embargo En mi país La mayoría de mi tío Mi tía murieron De esa manera Me acuerdo Cuando mi tío querido Murió Porque aquel diciembre No hizo comida Para los demonios Los demonios De banda Que le hagan comida El diablo no está jugando Con el ser humano No escape posible Para la humanidad Excepto que ellos Se entreguen su vida A Cristo La gente está jugando Con el ocultismo Con muchas cosas La cual que no saben Lo que es Es un enredo Por toda la eternidad Él vino a robar Tu alma Si ustedes se enredan En el ocultismo Diabólicos Quizás eso Es leer la palma De la mano Hermano No me importa Lo que es Clarividencia No me importa Que sea Negromancia O quilomancia Lo que sea O los juegos de naipes Todo eso Es un enredo O el horóscopo Que está leyendo Un periódico No me importa Lo que es Satanás De momento Oiga Cristo es un caballero Cristo te pide Permiso Para entrar Pero Satanás Entra Y destruye tu vida Cristo dijo He aquí estoy A la puerta Llamo El que oye Y abre Yo entro Él cenará conmigo Yo cenaré con él Pero Satanás no Él entra en tu vida A cuando él entra Y hace su lugar Ahí está el problema Y cuando Satanás Se siente en tu vida Nadie lo saca Hay una pregunta Muy interesante Que mucha gente Se hace ¿Podrá ser poseído Un cristiano? Si Yo estaba predicando En New York City Bajo una unción Del Espíritu de Dios Cuando Terminé Del mensaje Y empecé A ministrar Y vi una hermana Que acercó Yo pensé Bueno Es primera vez Que hubo eso Y yo pensé Que una hermana Que viene a buscar Otra cosa Hermano Cuando puse la mano Sobre ella Empezó a manifestar Los demonios Hay muchos cristianos Endemoniados En la iglesia Ahora usted pregunta ¿Por qué un cristiano Puede estar endemoniado? Por la sencilla razón En Lucas 11 Verso 24 La Biblia dice Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda en los lugares secos Buscando reposo Si busca reposo ¿Qué significa Se cansa? Los demonios Son súper inteligentes El ser humano No es paralelo Con un demonio Ellos tienen una O sea Una idea superlativa A lo que tenemos Por eso se necesita La intervención Del Espíritu Santo En nuestra vida Cuando el demonio sale Busca lugar de reposo Si busca Porque son inteligentes Si busca reposo Porque se cansa Y no hallando Y no encuentra Se desanima Y dice Volveré Da una milagra Retrospectiva Y dice Volveré A mi hogar Llama el cuerpo humano Hogar Ellos saben Lo que están haciendo De donde salió De donde vino Y dice Y cuando regresa Y se idea Si la gente cree Que los demonios Es el juego O una coca cola Que están tomando Se equivocan Dice Yo estuve solo Aquí Y me echaron Necesito refuerzo I need a backup Necesito Refuerzo Mira como piensa Un demonio Y el cristiano Necesita refuerzo Es por eso El cristiano Queda endemoniado Luego que Cristo lo liberta O sea Tiene que darle Lugar Cavidad El cristiano Para poder ser Poseído otra vez Para poder Para endemoniarse Otra vez Pero fíjate el motivo Cuando regresa Encuentra la casa vacía Barrida Lo que significa No encuentra oración No encuentra ayuno No encuentra lectura De la palabra No encuentra santidad Comunión No hay comunión O sea Una relación bilateral Entre Dios y el hombre No hay un coloquio No hay manera Que ese cristiano O sea No ha hecho nada Queda de ociosidad Queda de chisme Queda de muchas cosas Que ese cristiano